Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Links Awakening, estamos ya en el capítulo número 3, gracias por acompañarme, gracias por darle click a este video, vamos a comenzar. Y ya estamos aquí en la isla Cojolín, sean bienvenidos a esta gran isla que vamos a explorar ahora donde tenemos que ir, obtuvimos un saltito y ahora viene el búho, ¿verdad? Esa música misteriosa y esos aleteos. Uh, ese es uno de los instrumentos de las sirenas, es el violonchelo que conseguimos en la mazmorra, debo reconocer que tenía mis dudas sobre ti, pero veo que he estado equivocado, ese instrumento forma parte de un conjunto de 8, si suenan al unísono tienen el poder de hacer despertar al pez del viento, tu deberes encontrarlos todos, mientras que el mío es informarte por donde debes continuar, tu siguiente destino es el pantano de Goponga, al norte de aquí, parte enseguida. Ah, es donde ya fuimos, creo que en el episodio primero, está hasta arriba, miren, es, sí, es acá, vamos allá amigos. Miren qué les pasó a estos niños, oye tú, ¿sabes qué pasó? Fue un desastre, chamín, chamín, fue horrible, aún los moblins se aparecieron en la aldea. Eh, ¿cómo crees? De veras, vino una pandilla de moblin y se fueron directo a la casa de allá. Sí, ¿quién sabe qué tanto hicieron en la casa? Wow, de veras que eran un montón de moblin, en serio, ¿qué? Ah, será mejor que vayas a investigar qué pasó. Sí, híjole, yo creo que es parte de lo que necesitamos para llegar al pantano, porque no podemos pasar sin los chanchons. Doña Miau, Miau, ay, mi pobrecito, wow, wow, qué horror, se lo llevan los moblins. Híjole, lo secuestraron, por favor, que alguien ayude a mi pobrecito, wow, wow. Pero ¿para dónde se fue? Por cierto, aquí no entramos, pasó algo terrible en la casa de enfrente, todo es culpa de esos moblins que vinieron de la meseta de tal, tal. Oh, es horrible, y yo sin poder hacer nada más que barrer. Híjole, esa señora nada más está barriendo. Ay, miren otro Mario Bros, abuelo Ulrira, eh, este, esto no se me da muy bien, ¿cómo decirlo de buena manera? Por favor, llámame por teléfono desde otra parte. Tal parece que el abuelo Ulrira es bastante tímido en persona. Ah, miren, aquí hay otra de estas bases, que yo pensé que eran platos de comida para perro. Parece ser una especie de base, dice Chip Chip. Ah, el Chip Chip es uno de los personajes que sale en Mario Bros, son los pececitos. Ok, ahí está el abuelo Ulrira, que es el que nos contacta por teléfono. En una de estas como cabines. A ver, amigo, ¿tú sabes algo? Una vez que dejas caer algo en la zona de premios de la sala de juegos, es tuyo. Los hermanos y yo hemos estado tratando de ganar una figura de Yoshi para mamá. Ah, creo que aquí podemos jugar o algo así. La aldea está en estragos y yo por aquí. Esto lo hubiera hecho en el otro episodio, pero es que creo que es mucho, entonces, poco a poco, amigos. No se desesperen. De pendiente. Bienvenido a la sala de juegos. Un intento cuesta 10 rupias. Ahora vamos a jugar. La agarra se mueve con los botones. El truco está en hacerlo en el momento justo. Colócate frente a los botones para jugar. Buena suerte. Ok, vamos a jugar. Supongo que solamente... Ah, ok. Delante y derecha. Vamos para adelante. Uy. Creo que ya la regué. Y a la derecha. Tenemos otro escudo. ¿Y por qué nos darían otro escudo? A ver, vamos a intentarlo otra vez. Acabo de que andamos ricos. Tenemos rupias. Ahí. Ahí está. A ver si lo agarra... No, se cayó. No te nos vas a escapar de las manos. Eso. Uy, está tambaleando, tambaleando. Sí, ganamos. Genial. Uy, está pesadísima. Se escucha, eh. A ver, vamos a probar otra vez. Supongo que esto es lo que más vale. Vamos a esperar a que venga. Ok, ya calculé más o menos dónde. Vamos a intentar. No, se movió. Otra vez. A ver, a ver. Uy, uy, uy. Sí. No, no te vayas. Es un poquito antes. Bueno, al menos ya se movió, miren. Ahí es más fácil. Fíjale, yo creo que lo fallé un poco. Uy, no. Otra vez. Ahí está. La lucecita que trae nos guía bastante. Entonces hay que hacerle mucho caso a esa luz. Eso. Tenemos otro premium. Supongo que es para aumentar la capacidad de los polvos mágicos que podemos llevar. Vamos a intentar con el escudo. A ver si de algo nos sirve. Híjole, estuvo perfecto, pero era mucho antes. Vamos. Uy, sí. Sí, sí, sí. No te callas. Uy, es que se mueve bien brusco. Miren como quiera. Genial. Y no sé para qué querríamos otro escudo, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a desfalcar a este compa y ya vamos a agarrar la rupia porque ya no tenemos. A ver, ¿eh? Híjole, creo que nos falló. ¿No? Sí. No te caigas, no te caigas. Gira, gira, gira. Eso. Ya nos reabastecimos y falta ese Yoshi. Ay, pero ya no tenemos dinero. Primero danos nuestros premios. A ver, ¿esto qué es? Ah, polvos mágicos. Son suficientes para 10 usos. Ah, nos recarga. 50 rupias. Tu cartera está pesada. Uy, sí, ya nos vamos a ir de lado. Otro escudo. No, sería mala idea grabarle tu nombre en algún momento. Pero a ver. ¿Nos aparece también? No. O sea, no nos sirvió para nada. Tiene de corazón, qué suerte. Bueno, esta sí creo que era la principal. Pero ¿qué anda con el escudo? O sea, ya teníamos uno, pero yo pensé que íbamos a tener dos. Ahora vamos a agarrar el Yoshi y ya nos vamos. Aquí. Aquí. Venga, venga. Me siento como en las maquinitas de los peluches. Eso. Que por cierto, a mi novia le gusta mucho jugar esto. Ya ganamos dos veces solamente. Ya es hora de cerrar. Regresa pronto. La verdad es que es emocionante y divertido. Tuviste una figura de Yoshi. Y lo has visto en un montón de juegos. Sí, un montón. Como les digo, aquí aparecen muchos personajes de Mario Bros. De toda la sala. Y recuerden que aquí estamos en peligro y nosotros jugando. Pero ya saben cómo es Link. Genial. Te ganaste la figura de Yoshi. Mis hermanos y yo llevamos años intentándolo. Nuestra mamá se muere por una. Ay, pues vamos a regalársela. Un trabajo. Nuestra mamá se va a poner verde de envidia. Eh. Pues seguro está en la casa, eh. Es la que tiene dos puertas al norte de aquí. Ah, gracias por decirnos, amigo. Porque precisamente queremos ir a darle un regalito. Que vaya que es difícil ganar en esas máquinas. Y por qué no regalarlo si tenemos la posibilidad. Conseguiste una caracola escondida. ¿Para qué podrás usarla? Por cierto, vi que en el inventario también tenemos algunas cosas coleccionables. Como es esa caracola. Y además... ¿Dónde estaba? Estaba aquí en el cuaderno. Aquí... Ah, las piezas de corazón y las caracolas. Pero bueno, sigamos. Vamos a ver si encontramos a la señora para darle el Yoshi. ¿Aquí qué hay? Vamos a ver. Oh, un señor. Hola, bienvenido. Si ves algo que te guste, tráemelo al mostrador. Si ves algo que te guste, tráemelo al mostrador. Ah, ok. O sea que le traiga la cosa a esta, ¿no? Doscientas copias. Tres corazones y rupios. Escudo. O sea, supongo que se nos va a romper el escudo o algo así. Híjole, ya gastamos nuestro dinero, señor. Ni modo. Porque no entiendo por qué salen más escudos. Ay, miren, aquí tampoco habíamos venido. Aquí reposa el gran coco volador. Hola, Marin. Tarín está en casa, tomando la siesta. No sé cómo puede dormir cuando hace un día tan hermoso. Solo puedo pensar en cantar. Sí, la balada del pez del viento. Qué bonito. Bravo, bravo. Qué bonito canta. Y aparte es voz... Es una voz realmente, pues de adeberas. No solamente como lo era antes, ¿no? Como en 8 bits. Radera de Okuku, aldea animal. No encuentro dónde está el... El wow wow chavín. Oye, tú, ¿qué opinas de Marin? Eh, no pregunto por ninguna razón en especial. Soy solo un niño. Estos niños de veras están imprudentes. Hay unas copias. ¿Dónde nos podemos mover? ¿Dónde podemos brincar? Qué bonito, qué bonito. ¿Pero dónde está el perro? Bien, aquí podemos pescar o algo así, ¿no? Tienes ganas de pescar, amiguitos. Solo te cuesta 10 rupias. Ahora no. Después venimos. En la vida hay que mojarse. Que no tienen miedo a arriesgarte. Es que me causa intriga la música. No puedo estar tranquila. Si no termina. ¿Será por acá? No creo, porque ahí está el bosque. Aunque bueno, en el único lugar donde hay moblins... Es en el bosque, ¿no? Entonces vamos a ir abajo. Bosque misterioso. ¿Fuiste tú, amigo? Dime, habla ahora. ¿Cuál de ustedes fue? Regresen al WoW-Woo. Pues al parecer no era en el bosque, entonces vamos a ir a buscarlo para otro lado. Ahora vamos a entrar a esta casita. Que creo que es donde está la mamá del niño que quiere el Yoshi. Oh, ¿me darías esa figura de Yoshi? Para mi bebé mamahita se llama. Por supuesto. Sí, claro que sí. Oh, gracias. Eres una personita de lo más generosa. Ah, ya sé. Acepta esto a cambio. Oh, un boñito. Un listón. Tal vez podrás intercambiar el listón con alguien más. Ah, como una cadena de favores. A ver. ¿Qué pasó, amigo? Papaito. Hola, soy papaito, el padre de los cuartillizos. Gusto en conocerte. No manches, cuatro hijos. Pienso ir a las montañas dentro de poco. Así que estate atento por si necesito ayuda. ¿Sí? Ok. Ah, miren, aquí hay más bases. Parece ser una especie de base. Dice... Ah, necesitamos figuritas, yo creo. Dice Shai-Hoi. Ok, son bases para personajes. Este picudo. Son los que vimos en el calabozo. Ok. Morale, pues vamos a contar varias estatuas de estos personajes para traerlas a las casas. Pero sigo sin encontrar a los Moblin que se llevaron al Wawwaw. Ok, bueno, pues le hablé por teléfono al abuelo Ulrira. Porque la verdad es que no te dicen bien a dónde ir. Yo pensé que era donde se escuchaba la música, que es en la aldea Mave. Ok, pero nos dice que muchos de los Moblin viven aquí en el bosque misterioso. Pero donde viven más es en la meseta de tal tal. Así que vamos a ir para allá. Aquí es el pantano donde tenemos que ir. Pero aquí todavía no es. Debe de ser de este lado. A ver, vamos a entrar a esta casita. Hello. Uy, un científico. Doctor Wright. Soy el Doctor Wright. La verdad es que soy bastante reservado y me dedico exclusivamente a escribir cartas. Lo único que no me gusta de este pasatiempo es que nunca recibo respuesta. Oh, pobrecito. Miren un lorito. Vamos. Verán ustedes, malvados. ¿Aquí qué habrá? Vamos a ver. Más secretos. Un cofre. Me interrumpías. Gracias. Qué bien. Vamos a ver qué hay de este lado. Otro cofre. Pero necesitamos levantar esa... Esta calaca. Que pesa bastante. Dice que necesitaremos ayuda. Pero no sé de quién o de qué. ¿Será por acá arriba? Bueno, vamos a ver. Un nuevo lugar. Cordillera de tal, tal. Si es por aquí. Miren un búho. Dentro del huevo, el pez se agita. Las notas musicales son la pista. ¿Será que dentro del huevo que está en la montaña está el pez? ¿Aquí por dónde es? No podemos hacer nada aquí. Por aquí no podemos subir. Entonces, supongo que sí es en el pantano, ¿no? El pantano de Goponga. Miren, aquí ya se debe abrir esta parte. Y pues sí, es la única manera de ir. Vamos. Yo pensé que no podíamos pasar sin el... Ay, sin el... Guau guau. Pero pues sí pueden pasar. Supongo que estos son con bombas. Se parecen a los del toal. Pero gracias. Ah, pero no podemos pasar. Miren, ahí hay un moblin más firme. Uy, uy, uy. A ver si por aquí hay algo. Sí, morimos. No, primera vez que morimos en el juego. Es que la verdad es que no estoy teniendo cuidado. A ver, vamos otra vez. A ver, si no podemos pasar por aquí. Entonces vamos a ir aquí donde está el corazón. A ver si podemos pasar, ¿vale? Vamos allá. A ver, ya estamos aquí. Vamos a brincar por aquí. Y pesa de corazón. Ya tenemos tres. Vamos a quitar la marca. Y ahora vamos a ir para... Ay, eso no es. Pero me confundo de botón. Es esta de tal, tal. Ah, es por aquí. Miren. Aquí hay otro búho. Uy, qué miedo. Ha de estar por aquí. Falso. Esto es el nombre del pez del viento. Ni es pez ni vuela. Ese es el fundamento. Así. Bueno, por aquí hay unos moblins. Y por acá que hay... A ver. Inmediaciones de la meseta de Taltal. Chosa de Dampé. Ah, Dampé creo que es el que nos da lo de las mazmorras personalizables. Uy, uy, uy. Está aquí, ¿eh? ¿Y tú de dónde saliste? Prepárate para recibir una paliza. Sí, ahorita vas a ver. More. ¿Cuál paliza? A ver. Uy, mamá. Ché, pero cuidado. Ché. Son unos montoneros. Uy. More. Vámonos. Hay que rescatar al Chanchon. Uy, y este cuate seguro que es un mercenario contratado por Doña Miau Miao para rescatar a su mascota. ¿Te crees que vienes a darme mi merecido? Pero te advierto que el que se llevará a una tunda eres tú. Ah, sí. Muere. Ay, pero me lo pongo acá. Uy. Es un toro. Muere, 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 muere. Vale, ganas con todo lo que tengas. Uy. Uy. Pensé que le hacían algo a los polvos mágicos. Uy. Una cara. Me cole. Muere. Aquí atrás de ti. No se hace nada. Uy. Muere. En la espaldita. En su colita. Eh, una hada. Gracias. Nos hacía falta porque solamente nos queda un corazón. Estoy gastando estos polvos mágicos. Estamos aquí, miren. Vámonos. Aquí está nuestro amigo. Hola, amigo. ¿Qué pasó? A ver. ¿Cómo estás, amigo? Qué ejemplar tan importante. Eso, amigo. ¿Y ahora? Ah, ya lo rescatamos. ¿Esto se puede mover? ¿Y qué hacemos con él? Pues esta piedra no se mueve. Vamos de regreso. Bien, ya lo hemos rescatado. ¿Y ahora qué nos va a decir el bú? No sé si tengamos que ir también con la señora Miao Miao para decirle que ya rescatamos a su mascota. Uh, pero qué criatura tan impresionante te acompaña. No olvides que el siguiente instrumento se esconde en el pantano de Goponga. Hay que ir hacia allá, entonces. Ahora sí ya podemos pasar por las bombas, yo supongo. Porque recuerden que antes no podíamos. Vamos a ir a avisarle a la señora que ya tenemos a su mascotita. Sana y salta. Estamos con la señora Miao Miao. Ojalá me visitara alguien con un listón. Así podré decirle que fuera la caseta que está justo al lado. O sea, le trajimos a su mascota y ni siquiera nos pregunta por ella. Mi lindísimo Chao Chao lleva tiempo queriendo un accesorio nuevo. Ok, hay que ir con el de al lado porque ya tenemos el listón. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Chao Chao, maquillaje, joyas, vestidos, lo quiero todo. Oh, debo tener ese listón. Te lo cambio por mi comida para perros, ¿sí? Bueno, qué suerte. Gracias, aquí tienes tu comida para perros. Ay, es mujercita entonces. Comida para perros está hecha con pura carne jugosa. Eso. Vamos a decirle a la señora. Señora, hola. Oh, muchísimas gracias. Estoy contentísima de tener a mi adorado Wow Wow de vuelta. Ah, ahora sí, miren, ya que le trajimos el listón. ¿Puedo pedirte otro favor? ¿Me sería de gran ayuda si lo llevas a dar un paseo? ¿Lo harías? Mil gracias. Claro que sí, señora. Vamos a ir a darle un paseo a este grande Wow Wow imponente. Mírenlo nada más. Hay que ir ahora hasta el pantano de Goponga. Miren, hasta hay una lucecita. Pero vamos a ir y explorar en el siguiente episodio, amigos. Espero que les haya gustado este gran episodio. A mí me ha encantado. Muy divertido. Todas las formas en cómo podemos desenvolvernos en este mundo. Es impresionante. Hay muchos caminos todavía secretos por ahí. Y hay muchos atajos que podríamos tomar después. Pero bueno, ya saben. Esto es un Zelda. Y a la manera que era antes con estos objetos y todas estas cosas que vamos avanzando progresivamente con cada una de las cosas que nos van dando en las mazmorras. Así que bueno, amigos. Gracias por haber visto este video. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like y suscríbanse para que puedan seguir la aventura. Nos vemos en un video nuevo. Yo soy su amigo Lalo Rule. Les mando un gran saludo y un abrazo. Nos vemos entonces en otro capítulo, ¿vale? Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.